Empecemos entonces. Ya, la primera actividad es algo que todos separen... No, vamos a hacer que ustedes mismos, antes que nada, les vamos a pasar una hojita, o ya se las pasaron. Ah, en sus carpetas, ese es el objetivo. En sus carpetas tienen una hoja, ¿ya? Espero que todos, los que no tengan... ¿Alguien no tiene carpeta? Ahí hay uno que falta. ¿Alguien más? Ya. La idea es que cierren los ojos, piensen durante cinco minutos, les vamos a dar, y definan, y definan, cortito, 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 máximo cinco líneas, ojalá dos, qué es para ustedes conocer, ¿ya? ¿Qué es conocer? Simplemente eso. Vamos a profundizar en esto, pero es importante saber, y ustedes mismos después saber, qué es lo que creen ustedes que es conocer, o cómo ven el conocimiento, antes de la clase y después de la clase. Entonces, les pido, por favor, que se gasten un minutito pensando, escribiendo una definición, conocer o conocimiento, ya, pero ojalá conocer, pongan su nombre, y me digan si es que leyeron o no los textos, que mandamos, ¿ya? Sí, y al final ponen sí, ¿leí el texto tal o no lo leí? ¿Ya? Me imagino que nadie leyó mucho, así que no se sientan mal, era solamente porque si hay Mateos que leyeron, probablemente ya van a estar influenciados en su respuesta, ¿ya? Eso es un poquito... Así que, cinco minutitos. ¿Diego? ¿Diego? Bien. Vamos a ver cómo resulta este ejercicio, este experimento de hoy día. Hoy día vamos a trabajar ese tema, que es conocer, que es el conocimiento. Obviamente la respuesta no va a ser del todo simple, pero a veces... pero espero que no sea del todo muy compleja. Ya. Para variar, todos estos temas filosóficos parten con los griegos. No sé si ya los que hayan visto un poquito de filosofía siempre, la historia, uno parte con los griegos, así que yo no voy a ser diferente. Y vamos a partir hablándoles de Parménides. Parménides de Elea, ¿ya? Una ciudad que estaba en Italia, digamos, en la Magna Grecia, lo que ahora es Italia. Parménides escribió el primer texto filosófico, por así decirlo, con argumentación filosófica en metafísica. Es interesantísimo. Y su texto es un poema. Y en este poema él relata una experiencia mística que él tuvo. En un momento él describe que tuvo una especie de revelación en que lo llevan en un carruaje las Elíades, las hijas del dios Sol y se la llevan a hablar con una diosa y la diosa le cuenta algo y ese algo que le cuenta lo escribe en su poema. El poema está medio fragmentado, no está completo, pero queda suficiente para que se entienda bastante bien lo que aparentemente le dijo la diosa. Extrañamente esta diosa es la diosa noche así que todo ocurre en la oscuridad. Es muy bonito el poema así que se lo recomiendo completamente. De hecho, parte de la lectura complementaria va a ser lectura del poema y una adaptación que hice yo también de este poema ya que me gusta mucho. Y resulta que la diosa le dice le parte diciendo algo así le dice has de aprenderlo todo tanto la imperturbabilidad de la convincente y confiable verdad como las opiniones de los mortales en las cuales no hay que confiar pues en ellas no hay creencia verdadera. Entonces le dice mira, te voy a contar la papa, digamos y además le dice y también te voy a contar la teoría alternativa, la falsa. Entonces te voy a incluso habla de los dos caminos el camino de la verdad y de las creencias de los mortales creencias verdaderas creencias falsas. Y esa es la primera distinción ¿cierto? Las creencias verdaderas y las opiniones de los mortales que en versión moderna podríamos llamarle creencias falsas. Pero no hace solo eso ella, perdón es una diosa. La religión todas las religiones hacen algo así ¿cierto? Dicen bueno estas son las creencias verdaderas ocurrió esto ocurrió esto o otro el universo se creó así y no asa las leyes son tales los mandamientos etc. Sino que esta diosa es bien particular y lo que hace es darle razones de por qué creer en esa verdad y le aconseja algo muy sabio imagínense estamos hablando del siglo sexto antes de Cristo no te dejes llevar por el antiguo hábito de aceptar lo que habitualmente ves y oyes basados en lo que la gente dice y hace sino que sigue mis razonamientos y juzga con tu propia razón lo que has escuchado de mi boca fíjense o sea es una diosa muy particular muy distinta a los dioses de las religiones no le dice mira estas son las tablas de la ley te dice no estas son las tablas de la ley y te voy a decir las razones de por qué y le da toda una argumentación muy profunda sobre por qué hay que creer esto es como imaginarse imagínense que está Moisés en el cerro y Dios le dice bueno estas son las tablas y no hay que mentir porque bueno se genera una sociedad de mentir etc y argumenta se imaginan así como Dios argumentándole y sería bien especial no se habría probablemente generado una religión justamente lo que se generó aquí fue filosofía la diosa le dice con esto concluyo para ti el confiable razonamiento y el pensamiento acerca de la verdad fíjense en que entonces aparece el concepto de razonamiento esperamos un segundo entonces lo que hace aquí la diosa es bien interesante es prácticamente iniciar la filosofía haciendo una cosa haciendo algo que tiene que ver con el concepto de justificar y que va a ser esencial para nuestra discusión es decir lo que hace ella es dar creencias verdaderas o lo que ella dice que son creencias verdaderas y no son creencias falsas pero la justifica y de alguna manera como les decía entonces lo que ella hace no es religión sino que hace filosofía argumenta de alguna manera uno puede decir que este este poema no les voy a decir que es lo que dice el poema ya ahí está para que se lo lean cuál es la verdad en el contexto de lo que me dije ¿cómo uno podría interpretar la palabra razonamiento que seguramente claro cuando dijo razonamiento sino que tiene que ver algo como logos sí logos 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 se traduce como explicación ya normalmente pero es parecido ya o sea te digo algo pero te voy a explicar por qué te lo digo y dado todo un razonamiento de hecho es el mismo el mismo término que se utiliza después para lo que yo voy a llamar justificación otro grande de hecho haciendo la clase hoy día me di cuenta que el año en que murió Parménides nació Sócrates esas cosas bien raras así como saben que cuando murió Galileo nació Nieto en esas cosas así como ya como que creen la transmutación Sócrates grande 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 de la filosofía no escribe nada así como Jesús pero se dedica a dar unos discursos y hablar con la gente principalmente a molestar a los ateneenses saben cierto en Atena esto en Grecia y lo que se dedicaba principalmente Sócrates era a hablar con los grandes personajes y decirle oiga usted señor juez usted que es el juez más prestigioso de la zona usted sabe lo que es la justicia entonces es un ejemplo y el juez dice bueno soy famoso por esto obviamente tengo que saber lo que es la justicia o veo que sé lo que es la justicia entonces le dice bueno ¿qué es la justicia? no la justicia es tal y tal y Sócrates pero y empieza a preguntar ¿cierto? famosa mayéutica empieza a hacer preguntas cada vez más difíciles y termina mostrándole al juez que no tiene idea de lo que es la justicia en realidad usted no sabe lo que es la justicia esa es la conclusión usted tenía ciertas creencias de que era la justicia pero no tiene una buena justificación para esas creencias y hace eso con todo el mundo resultado de lo cual lo terminaron matando por esa actitud tan agradable que tenía con la gente y si se fijan lo que estuvo haciendo es mostrándole a la gente que sus creencias no tienen justificación simplemente creen eso porque se lo dijeron porque lo aprendió por ahí se lo memorizó siempre que yo eso de chico pero nunca se preguntó realmente por un fundamento y en el fondo el mensaje versión Platón como Sócrates no escribió nada Platón cuenta la historia el mensaje de Platón de Sócrates fue ir diciéndoles diciéndoles a los atenienses que ustedes atenienses y yo también dicen son incapaces de explicar o de justificar lo que creen diríamos que son opinólogos tienen opiniones todos ustedes tienen opiniones igual que yo pero nadie tiene conocimiento nadie sabe nadie justifica realmente lo que cree y él llega a la conclusión bueno de que todos saben poco incluyendo él él también se da cuenta que tampoco tiene creencias con alta justificación y por eso se le acuña este dicho solo sé que nada sé ¿han escuchado esa idea? solo sé que nada sé sería una especie de como de slogan de Sócrates yo lo que sé es que prácticamente no sé nada y los atenienses igual o menos y eso que uno cree que sabe cuando en realidad no lo sabe lo que estaba diciendo Sócrates aparentemente es que uno no tiene justificación para lo que cree y eso fue lo que Platón en dos textos en dos diálogos preciosos recomendado uno y obligatorio el segundo propone como conocimiento la creencia verdadera con logos creencia verdadera con explicación o con justificación saber algo no significa tener una creencia que es verdad sino que le falta algo yo tengo que tener una justificación para lo que creo solo ahí hay conocimiento bueno como les contaba Sócrates con esa actitud terminó haciéndose de muchos enemigos golpeando constantemente la arrogancia de las personas que obviamente creían saber y resulta en que este personaje les demuestra que no saben y bueno aquí está en la muerte condenado a tomarse un tarrito de cicuta y él con todo orgullo lo hace dice no estoy ahí etc interesante va al final que bueno se muere Sócrates pero queda este mensaje y de alguna manera comienza la epistemología es decir comienza la pregunta por qué es conocer y por aclararlo y a la vez y al mismo punto en que uno lo aclara qué es lo que es uno aclara también qué es lo que no es y hasta dónde puede llegar ¿cierto? aparece bueno usted conocer es tener una creencia que es verdad pero además que está justificada y usted no la tiene normalmente y nadie la tiene y eso va a tener que ver con el concepto de sabiduría en Sócrates y vamos a analizar ese concepto que es súper interesante por lo tanto aparece esta dicotomía conocer versus opinión verdadera o creencia verdadera entonces si una persona pongámosles S vamos a hacer eso típico que se hace en esta filosofía de la ciencia ya las personas se llaman S por el sujeto S y P por la cosa que cree ya entonces en este caso S opina que M es blanco no sé yo pienso o Rodrigo piensa que en la sala de allá de la FIC hay una silla blanca blanca y resulta que hay una silla blanca por lo tanto la opinión de S es verdadera pero la opinión no está fundada y mientras no esté fundada no es conocimiento y si no es conocimiento o no es un saber podemos decir que S o que Rodrigo no sabe que hay una silla blanca en la sala de al lado simplemente tiene una creencia que resulta ser verdadera ¿ya? ¿qué significa que Rodrigo conozca que P vamos a llamarle P a hay una silla blanca en la sala de al lado es que implica que Rodrigo tiene alguna justificación para afirmar que P porque la vi ¿ya? la vi sí, yo fui recién y vi una silla blanca ah ya justificación o tengo evidencia un amigo sacó una foto recién o una persona que yo confío mucho jamás me mentiría me dijo que hay una silla blanca ¿ya? vamos a profundizar en todo esto obviamente por lo tanto esto dio origen a lo que se llama teoría tradicional del conocimiento formalmente según la teoría tradicional del conocimiento Juan sabe que P cuando y solo cuando se cumplen tres condiciones Juan cree que P es verdad que P y Juan está justificado en creer que P esta es una definición ¿ya? no es que sea la última ni la definitiva hay mucho que discutir pero es que la tradicional le llaman así ¿por qué? porque la dijo Platón hace muchos años y quedó ahí dando vuelta entonces sería una definición tripartita ¿ya? hay tres condiciones para que algo sea conocimiento tiene que haber alguien que crea algo que sea verdad la creencia y que esa persona esté justificada en creer en esa creencia por lo tanto hay tres elementos ¿cierto? aparece el concepto de creencia aparece el concepto de verdad y aparece el concepto de justificación tres conceptos que vamos a analizar profundamente espero próxima clase ¿pero todo está justificado de la justificación de que está claro ¿sí? claro hay muchas o sea por años la gente creyó que la tierra que era el sol el que giraba en torno a la tierra y con justificación claro pero resultó ser falso no es así bueno vamos a ese es el tema uno de los temas ¿cierto? que es la justificación en sentido fácil se puede decir que justificación es la base que hace probable que la creencia sea verdadera ¿ya? entonces eso da que en el fondo hay una especie de gradualidad en la posibilidad de que algo sea verdadero o falso ¿cierto? ¿ya? ¿qué base tienes tú para que para ¿cuál es la base que probabiliza o no probabiliza hace más probable el hecho de que sea verdadera o no una afirmación? ¿ya? eso podríamos definición digamos operativa rápida de lo que es una justificación entonces no cualquier cosa ¿te fijas? hay muchas cosas que más bien apuntan a que tu creencia es falsa o hay otras condiciones que no tienen nada que ver con tu creencia ¿ya? y que no cambian la probabilidad de que sea verdadero o falso igual vamos a darle vuelta a esto ¿ya? disculpa eso también tiene que ir un poco con con la parada del observador no respuesta porque el ejemplo es típico del esquizofrénico que puede tener discapitación y en su mundo puede tener una experiencia verdadera y discapitación pero el ojo y el observador fuera ajeno no tiene ni verdad ni discapitación o sea el esquizofrénico y todos ¿cierto? y no todos creemos lo mismo así que tú dijiste dos cosas él puede tener una justificación puede ser verdadera justificada ahí hay un tema complejo en general la justificación se asocia como dependiente del sujeto pero no a la verdad aparentemente la verdad o cuando uno tiene alguna idea de verdad aparece como que la verdad es algo que no depende del sujeto ¿ya? entonces ahí vamos a tener que afinar obviamente este es un tema ¿ya? pero eso sí el esquizofrénico evidentemente puede tener razones por ejemplo ¿ya? de lo que cree o evidencias incluso puede que su justificación ni siquiera sea inválida por ejemplo él lo vio lo que pasa es que él tiene alucinaciones por ejemplo pero ver algo es una buena justificación para creer cosas ¿cierto? normalmente o sea yo pienso que ustedes están aquí hay más de 10 personas en esta sala y ustedes piensan que hay una persona arriba de esta tarima roja y la principal razón de eso es que escuchan y ven ¿cierto? y es una bastante buena justificación si es una justificación absoluta es decir es definitiva o como le llaman concluyente de que hay más de 10 personas en esta sala y de que hay una persona acá eso es otro tema Descartes empezó a ver si hay justificaciones que sean concluyentes es decir que aseguren con probabilidad uno la verdad de la creencia pero ahí vamos pero vamos a ver con calma estamos ahí respondo ¿cierto? o sea va a haber un grado de subjetividad particularmente en la justificación ¿ya? en la verdad yo diría que no pero obviamente también hay teorías que dicen que sí ¿es posible no creer algo que es verdad pero que esté justificado no creerlo? no creer algo que es verdad ya no creo que la tierra es redonda por ejemplo y que esté justificado creerlo cuando digo que esté justificado me refiero primordialmente a que hay un conjunto de personas que están con ellas justificadas o legitimadas claro hay creencias que son justificadas pero falsas ¿cierto? claro todavía dicen que existe la sociedad de la tierra plana y que piensan que es todo un gran complot lo de la tierra redonda etcétera y deben tener toda su teoría y no deja de ejercer justificación uno puede decir que no está basado en evidencia total por ejemplo que es una evidencia parcial ahí van a empezar a cuestionar pero en ese sentido hay justificación y si es gente racional esas justificaciones van a estar ligadas a la probabilidad de que sea verdadero entonces van a decir que cuando la persona se dio la vuelta al mundo en realidad no se dio la vuelta al mundo y lo que hizo fue un error porque pasó al lado de magnetita entonces se le dio vuelta la brújula y va a haber una explicación que dice ah bueno si fuera así efectivamente no sería ¿se entiende? ¿si la justificación la podemos fijar o en todo órgano de los sentidos ¿solamente? no claro una vamos a ver este tema no se está súper bien en todo caso pero los órganos de los sentidos son una fuente de justificación una ¿cierto? gran parte de la ciencia ni siquiera se basa en la fuente de los sentidos ¿cierto? pero vamos a darle este tema pregunta había mencionado en un principio que siquiera la justificación va a depender del sujeto la idea es que la verdad trate o no debería depender del sujeto pero ¿cómo puedo hablar de un concepto de verdad sin el sujeto? si ya el mismo concepto es creado desde el sujeto por ende el límite de este conocimiento es impuesto por el sujeto ¿cómo rayos saca el sujeto? ya siempre es divertido pero siempre parece cuando uno analiza la teoría tradicional del conocimiento el problema con la verdad como que estamos en un mundo así como que la palabra verdad como que da un poco de urticaria hay muchas teorías que de repente es solamente difícil criticarlas porque lamentablemente criticar la teoría es que es criticar al sujeto y hay algunos sujetos casi tocables de integración de la filosofía ¿no? si, si pero cuando llegamos a esto ¿cómo intentar llegar a una verdad absoluta dedicando al sujeto que no existe una verdad sin sujeto? claro o sea mira vamos al punto es un ¿verdad? a ver hay una idea hay una especie de prejuicio que voy a tratar de sacárselo bien luego hay una especie de como de es como en todas las disciplinas las disciplinas tienen como ciertas creencias generales bastante compartidas que a veces coinciden con las de la gente y a veces no coinciden con las de la gente justamente de hecho la verdad es de lo menos controversial en la definición de conocimiento en sentido tradicional actual cosa rara para muchos pese a que a uno la gente dice no pero es que tú tienes tu verdad yo tengo mi verdad la verdad es algo relativo al sujeto están todas esas frases así que uno como las dice incluso desde pequeño la gente hasta las repite en el colegio entonces vamos a tener que profundizar en eso pero punto uno traten como de no prejuiciarse con el concepto de verdad ya en el sentido de que hay bastante buenas razones para usarlo como parte de la definición uno obviamente podría después preguntarse y vamos a preguntarnos bueno hay alguna manera de estar seguro 100% de que algo es verdad evidentemente ahí depende el sujeto por eso entonces uno dice pero por qué la verdad no y la justificación sí una respuesta operativa rápida piensa que cuando uno tiene por ejemplo dicotomías el mundo existe o no existe existe o no existe y una de las dos afirmaciones es verdadera y la otra es falsa puede que yo nunca tenga una justificación absoluta para ninguna de las dos y no por eso alguna de las dos necesariamente es verdadera y la otra es falsa ¿te fijas? o sea uno puede decir que hay afirmaciones verdaderas y lo más grave para el conocimiento es lo siguiente si el mundo no existe tú no puedes decir que tú sabes que el mundo existe o sea una cosa que en el fondo es bastante intuitiva es que nadie puede saber algo falso ¿cierto? ¿se entiende o no? saber algo uno no puede saber algo que es falso ¿cierto? yo sé que la tierra es plana supongamos que es verdad y que no estamos engañados o es plana o no es plana ¿cierto? supongamos que sí es plana ya alguien puede o sea perdón supongamos que no es plana alguien puede legítimamente y tú aceptarlo decir que esa persona sabe que la tierra es plana tú puedes decir que cree que es plana sí, tú crees que es plana ¿tiene una justificación para creer que es plana? sí, tú tienes una justificación para creer que es plana pero tú sabes que es plana y uno diría no vos porque es falso ¿cómo vas a saber algo falso? no sé si se entiende y el decir que puede ser verdadero o falso no es algo que dependa del sujeto es algo que tú puedes asumir a priori en cualquier dicotomía por ejemplo ¿pero es falso en cuanto yo como ser humano descubro esa falsedad? si tú tienes esa creencia y yo no seré falso ¿cómo puedo juzgar tu creencia si es falso? si yo no te estoy preguntando ¿cómo tú puedes juzgarlo? ese es tema de la justificación pero si es falso o es verdadero es algo que tú puedes es algo que va a ocurrir independientemente de tu justificación ¿te fijas? normalmente esta es la gran distinción entre epistemología y ontología o metafísica ¿ya? normalmente estamos en una época digamos postmoderna en que se o sea, no postmoderna moderna en que se juntaron muchos esos dos temas entonces que algo sea verdad o no como que tiene que ver pero como yo lo sé pero si tú analizás lógicamente el argumento que te dije igual hay que reflexionar un poquito te vas a dar cuenta que son problemas distintos ¿ya? que apenas tú aceptas que o es verdad o es falso eso ya ocurre independiente de ti ¿cierto? es verdad o sea, el mundo existe o no existe o la tierra es plana o no es plana ¿cierto? y tú sabes que eso no depende de ti ¿cierto? el hecho de que sea o no en que y que una tenga que ser verdadera y la otra falsa eso no depende de uno ¿cierto? ¿o no? ¿estás de acuerdo o no? la dicotomía no te digo saberlo la dicotomía entonces apenas tú aceptas que la dicotomía es independiente de ti ahí tú dices ah bueno ya ahora supongamos que es verdad supongamos que es falso ya supongamos que yo tenga mucha justificación para tal crees y poca para esta otra no sé si se entiende más o menos para dónde va la idea este es un tema importante ¿ya? yo sé y siempre aparece ¿por qué la verdad? es decir ¿cómo yo sé si la verdad es tan difícil de saber? ¿ya? pero si yo no estoy diciendo que la sepamos ¿ya? lo único que estoy diciendo de hecho la conclusión puede ser que nadie tiene conocimiento ¿ya? esa puede ser la conclusión ¿ya? pero no por eso el conocimiento deja de ser un requisito que sea verdad ¿ya? porque algo falso yo no puedo saber algo falso eso es lo importante después yo puedo decir mira nadie puede tener justificación absoluta nunca vamos a estar seguros de que una creencia realmente es verdadera ¿ya? y por lo tanto nunca vamos a estar seguros de tener conocimiento ¿te fijan? pero si cae o no dentro de la definición es bastante poco controversial por eso ¿te fijan? porque como que la dicotomía verdad falsedad es previa al sujeto la dicotomía no la justificación ¿es necesario moverse en esa dicotomía tal vez más excluyente? es decir porque uno también pudiese pensar que uno se puede en una dicotomía que es inclusiva es decir que tomando de ejemplo que la tierra es plana y es redonda a la vez bueno ese va a ser el tema de la clase como 6 que es por ejemplo los principios básicos de la lógica principios de contradicción ¿ya? claro yo me avasé en el principio de contradicción para toda esta argumentación y si el principio de contradicción fuera falso se cambia argumentación o no es el problema de que si uno niega el principio de contradicción ¿la lógica equivalente? claro lógica equivalente vamos a analizar eso ¿ya? pero hay súper buenas razones para creer en la lógica equivalente ya eso se lo adelanto así ¿ya? es casi o sea es imposible no creerlo ¿ya? contra muchas intuiciones pero bueno vamos a dejarle una clase importante dedica a eso ¿había más preguntas? vi unas manos levantadas ah no ya súper bien igual es importante esto está súper bien que le demos vuelta a estas cosas sobre todo recordar estos tres elementos creencia, verdad y justificación tres elementos de la teoría tradicional del conocimiento hay otras teorías otro punto importante estoy haciendo un poquito de trampa llamándole conocimiento a esto como sin apellido ¿ya? esa es la forma normal en que ustedes se van a encontrar en la literatura se le llama así teoría tradicional del conocimiento ¿ya? pero en realidad debería llamarse del conocimiento proposicional ¿ya? o conocimiento teórico o conocimiento sentencial ¿ya? tiene varios apellidos ¿y por qué? porque hay otras formas de conocimiento ¿ya? que las vamos a ver después pero seguí un poco en la tradición porque la gente habla así ¿ya? de alguna manera es lejos lejos la forma de conocimiento más estudiada por los filósofos de la ciencia y los filósofos del conocimiento entonces ejemplo uno demos la vuelta a esta idea Juan cree que tiene una enfermedad mortal pero no porque se lo dijo un doctor sino porque es hipocondriaco y Juan tiene una enfermedad mortal ¿sabe Juan que tiene una enfermedad mortal? no, ¿cierto? ese es el punto no ¿por qué razón? porque no tiene una justificación o una buena justificación ¿ya? le achuntó de hecho la palabra achuntarle es súper buena palabra es difícil de traducir le achuntó pero achuntarle no es saber ¿ya? digámoslo así se puede resumir todo lo que hemos dicho achuntarle no es saber ¿ya? eso es como debería ser el slogan de María lanza una moneda y cree confiadamente pero sin ninguna base que saldrá cara la moneda sale cara ¿sabía María que la moneda saldría cara? no sabía ¿ya? esa es la idea entonces en el teteto el otro texto también recomendable de leer justamente el concepto clave es que las creencias verdaderas accidentales o achuntarle no es conocimiento ¿ya? las creencias accidentales por suerte no son conocimiento ¿ya? por lo tanto la importancia del conocimiento ¿qué tiene que ver con que nos interesa la verdad y nos interesa la justificación de las creencias? la búsqueda del conocimiento ¿en qué consiste? en buscar nuevas creencias en corregir creencias anteriores en buscar justificación que garanticen lo más posible la verdad de la creencia ¿ya? entonces cuando uno busca conocer se supone que uno estaría haciendo eso ¿ya? y cuando uno va a la universidad y de alguna manera nos enseñan conocimiento y resulta que nos dan un título y un grado y un certificado de alguna manera están diciéndole a usted no solamente tiene creencias verdaderas sino que además usted sabe justificar esas creencias ¿se han fijado que hay una una cuestión fundamental cuando uno estudia? no solamente aprende ¿cierto? creencias verdaderas ¿ya? o no, tal vez sino que aprende a justificar ¿ya? y por lo tanto fuentes del conocimiento van a ser todos aquellos procesos no solamente la percepción pero entre ellos la percepción por los que adquirimos creencias verdaderas justificadas es decir por los que adquirimos nuevas creencias corregimos nuestras creencias anteriores y buscamos justificaciones que garanticen su verdad ya ahora sí que sí un cafecito cortito cinco minutos pregunta la vuelta siete minutos ¿ya? para café pueden sin ensuciar mucho si quieren pueden traer cosas para comer o tomar café pero con cuidadito ¿ya? porque volviendo con Sócrates entonces tenemos esta teoría tripartita del conocimiento el concepto de justificación y ahí fíjense que nosotros hasta ahora hemos hecho énfasis en el tercero en uno de los tres partes ¿cierto? la verdad salió un poco ahí controversial pero el punto como controversial para Sócrates fue la justificación ¿ya? para Sócrates no fue problemático aceptar que hay afirmaciones verdaderas en sentido práctico uno no tiene por qué tratar de pensar en si la física cuántica es verdadera o no uno puede pensar en generar cosas simples y ya aquí hay 112 sillas ¿ya? ¿y cómo sabes tú? bueno las conté ¿ya? y las contó diez personas diferentes y todos coincidimos en que son 102 esa es una justificación ¿ya? contar ¿se fijan? ese era el énfasis de Sócrates pero para Sócrates entonces la justificación no fue solamente algo esencial para el concepto de conocimiento sino para el de sabiduría ocurrió que Sócrates va con un amigo a Delfos a una ciudad y consulta un oráculo porque está obsesionado Sócrates con con el saber y puche yo no sé nada y ¿dónde puedo encontrar a un sabio a quien preguntarle cosas para poder conocimiento y así lograr saber? y el oráculo le dice tú Sócrates eres el más sabio de Atenas y le dice tú eres el más sabio y Sócrates eso cuenta la historia entonces Sócrates dice chuta el oráculo me dice que yo soy el más sabio y yo lo único que sé es que no sé nada o sea qué desastre de situación entonces Sócrates se pone a reflexionar ¿qué me habrá querido decir? ¿es una broma de los dioses? no los dioses no hacen bromas entonces empieza a analizar y bueno no llega una cosa muy clara pero los comentaristas empiezan a decir bueno ¿qué concluye Sócrates? aparentemente Sócrates lo que en el fondo está diciendo dicen algunos es que la sabiduría ser sabio consiste en creer saber algo solo cuando se tiene una alta justificación o sea cuando Sócrates dice yo sé que nada está diciendo yo sé que mis creencias no tienen alta justificación por lo tanto yo sé que no lo sé y por lo tanto el sabio sabe cuándo sabe y sabe cuándo no sabe ¿se entiende? esa sería la teoría de Sócrates aparentemente dice el sabio digámoslo formalmente porque nos vayamos acostumbrando a la formalización ese cree que sabe que P proposición P una creencia entonces perdón si ese es sabio entonces ese cree que sabe que P sí y sólo sí la creencia de S en P está altamente justificada ¿ya? no anda diciendo o creyendo que sabe cuando no sabe es decir cuando no tiene una alta justificación para creer ¿ya? y por lo tanto lo que hace Sócrates es alejarse de lo que podríamos llamar arrogancia epistémica y acercarse a la humildad epistémica epistémica a todo esto ni he dicho todo esto pero episteme importante significa conocimiento o conocer o saber por lo tanto epistemología es el estudio del conocimiento y todo lo que tenga que ver con epistemia algo es porque es algo acerca del conocimiento entonces arrogancia epistémica y humildad epistémica tiene ese sentido ¿cierto? por lo tanto esta podríamos decir es una teoría de la sabiduría como humildad epistémica ¿cierto? ya cuando yo no sé digo que no sé y creo que no sé cuando sí sé creo que sé ¿ya? y sé reconocer eso en el fondo es una forma de autoconocimiento ¿ya? conocete a ti mismo era uno de los de los slogan también de los griegos y de la escuela de las escuelas justamente platónicas si hiciéramos una versión más matemática jugando un poco con esta idea imaginémonos que uno tiene grados de creencia eso se hace mucho actualmente para los que les gusten las probabilidades uno tiene alta confianza o alta convicción en una idea o tiene poca o más o menos o sospecha meramente o me dijeron pero no creo en nada hay un grado de creencia ¿cierto? yo puedo creer mucho o poco puedo tener alta convicción o baja convicción entonces ya la creencia desde este punto de vista ya no es dicotómica o creo o no creo ¿cierto? sino que imaginémonos creencias con cierto grado de fuerza ¿ya? o alta o baja convicción entonces podríamos decirlo así si ese es sabio entonces el grado de creencia de ese en P es proporcional al grado de justificación de P puede ser ¿cierto? es un poco lo que yo estoy diciendo si está altamente justificado lo creo con mucha convicción si está medianamente justificado lo creo medianamente si está muy poco justificado no lo creo con mucha fuerza creerá fuertemente algo solo cuando tiene un alto grado me faltó de justificación pero sentirá poca convicción por creencias poco justificadas interesante la sabiduría dicho así sería como una versión gradualista de Sócrates consiste en creer algo si está justificado si hay evidencia a favor lo creo si no hay etc entonces podría ser algo así pongámosle matemática y la pendiente sería el grado entonces pero es bastante simple ¿cierto? el grado de certidumbre que sentimos por una creencia es proporcional al grado de justificación esa sería una especie de socratismo más matemático ¿cierto? y lo interesante es que uno puede jugar con esta idea yo me puse a jugar y uno se puede dar cuenta que hay un montón de posibilidades por ejemplo el crédulo cree todo con alta certidumbre independientemente si tiene o no tiene evidencia eso está metansefesio no sabías tú que la vitamina C sirve sí no seguro esa postina es así y cuál estudiante no créeme yo lo vi ahí en Facebook ¿ya? chuta ¿ya? ¿cómo? el crédulo ¿ya? el fideísta tertuliano este es el más divertido lo puse así un poco porque tertuliano es un un romano que decía o sea se dice que decía creo porque es absurdo no sé si han escuchado eso mientras más absurdo algo y por lo tanto menos justificado más lo creo ¿ya? y uno cree ¡oy! que rara esa actitud y no es nada rara espero que en la última parte del curso vamos a analizar harto sobre los temas de pseudociencia y todas esas cosas así que son bien actuales pero hay actitudes mentales bien poco sabias según la definición de Sócrates en términos filosóficos el fideísta estudiaron este caso digamos de ejemplo vendría siendo como el opuesto del sábio claro así matemáticamente opuesto sí en tu caso me pidieron bueno en tu caso hablaste fuerte pero algunos no escuchan todas las preguntas así que importante que me pregunten fuerte y si no yo voy a repetir la pregunta ¿ya? y si no escucharon idealmente me dicen no se escuchó entonces yo la repito ya el escéptico bueno uno puede jugar con esto después vamos a analizar estos conceptos el escéptico es una persona que no cree y no cree y no cree aunque haya evidencia y justificación hasta que de repente bueno ya ahí te empiezo a creer pero tiene que tener un umbral de creencia bastante alto y ahí tiene por lo tanto que y uno puede jugar aquí ya si se le ocurren más ideas y se ganan un premio bueno tema de moral de las creencias lo vamos a analizar es una súper buena pregunta y súper actual hay un ejercicio que hizo un filósofo no me acuerdo como se llama decía si va en un navío típico puede ser un avión pongámoslo ahora y resulta que ellos el el piloto o el capitán tenía una creencia creía fuertemente que iba a pasar algo pero no sabía y actuó absolutamente confiado en su creencia alta convicción aun cuando no tenía justificación y resulta que el barco por eso navega o sea naufraga perdón fíjense que ahí aparece haber una cosa moral una especie de responsabilidad moral por haber actuado por una creencia con alta convicción y poca justificación ya ahí lo dejo ahí para que lo piensen solamente eso si piensen que pasa es culpable o no él lo creía con toda su fuerza pero no tenía justificación para creerlo ya dejémoslo ahí ya va a ser un tema bien no voy a analizar todo esto pero en el fondo es divertido para ir pensando curvas no sé por unas parábolas entonces podríamos decir que para ser sabio igual bueno es importante esto más allá del curso de filosofía y la ciencia ser sabio sería como una cosa buena en la vida diría uno ¿cierto? y cómo hacerlo bueno primero si quieren ser sabios hay que saber reconocer cuándo se sabe y cuándo no eso ya es súper difícil humildad cuando corresponde sobre todo ¿por qué? porque una tiene una fuerte tendencia es creer ya eso hay todo vamos a analizarlo al final pero me dan ganas como de adelantarlo pero el ser humano cree cree todo lo que le dicen ya incluso hay razones como biológicas para eso uno cree, cree todo te dicen algo sí, no, y lo creo y tenemos una tendencia pero súper fuerte a creer cualquier cosa que nos digan es bien impresionante entonces estamos como la seguridad como que se nos escapa biológicamente hay como que resistirse de alguna manera a creerlo todo porque el default biológico aparentemente es creer con fuerza entonces saber reconocer cuándo se sabe y cuándo no y creer fuertemente algo sólo cuando se tiene alta justificación estas serían condiciones necesarias para ser sabio no sé si están de acuerdo a mí me suena como razonable ¿cierto? sí, un sabio no puede ser un arrogante tampoco ¿les parecen condiciones suficientes? con estas dos estamos y soy sabio a mi tinca que nos veró ¿qué falta? ¿qué falta? ¿la certeza? ¿y qué es la certeza? ¿en qué sentido de certeza? ¿certidumbre? bueno la certeza es un tema pero certidumbre o certeza lo estamos usando como una emoción como lo estamos usando aquí ah perdón es que está viniendo ya es culpable una buena ya pero estaba pensando en Descartes que él no creía que existía sino que estaba cierto que existía lo que estaba pensando no era una creencia era una certeza él no creo que estés pensando sino que sé que estés pensando ya eso es saber conocer Descartes se preguntaba bueno yo puedo estar seguro de que sé o que no hay el fondo de la pregunta de Descartes nos vamos a adelantar pero es simple existen justificaciones absolutas y concluyentes yo puedo estar absolutamente seguro y por lo tanto tener la certeza de que p ya pero supongamos que estamos asumiendo que hay conocimiento y cuando sé sé que lo sé cuando no sé sé que no lo sé y en general no creo que sea algo que no sé o que tengo poca justificación disculpa pero la sabiduría tiene que ser en un área en finalmente un sabio no es un sabio y es como una opinión no sé si es verdad no es sabio en una cosa específica en una idea en una certeza en una verdad única sino que es en un área exactamente muy bien muy bien ese es el punto siguiente aquí puse a un personaje con cara como que que no fuera sabio puse a alguno así para que no se ofendiera puse a alguno que como que ese es su rol en la Raúl pongamos un caso Raúl resulta que sabe solo pocas cosas pero además las pocas cosas que sabe tienen poca o nula importancia esa fue una situación super y lo poco que sabe no le importa a nadie Raúl sería de esas personas que nadie buscaría para obtener información o algún consejo imaginémonos esa situación sin embargo Raúl es de esas personas muy precavidas que sabe reconocer cuando sabe y cuando no sabe y cree con convicción solo aquellas pocas cosas que realmente sabe o sea entonces entonces él tiene que ser alguien sabio según las dos anteriores no ¿cierto? hay que saber cosas hartas y cosas relevantes ¿cierto? va un poco para allá ¿ya? esa es una noción el sabio es como ¿cierto? normalmente uno tiene la idea que el sabio sabe mucho en general no necesariamente de una disciplina particular pero sabe mucho y además sabe cosas importantes ¿ya? no se memoriza el número de teléfono de las páginas amarillas ¿ya? porque uno sabe mucho dice no se sabe cierto tipo de cosas ¿cierto? entonces Aristóteles discípulos son todos discípulos del otro ¿cierto? Sócrates o sea Platón discípulo de Sócrates Aristóteles discípulo de Platón Aristóteles otro de los genios atenienses y él distingue justamente él dice no ser sabio es saber ciertos tipos de cosas ¿ya? eso es ser sabio y distingue entre la sabiduría teórica y la sabidura práctica la sabiduría teórica textual de él dice es el conocimiento científico científico combinado con razón intuitiva y saber las cosas que son más altas por naturaleza cosas importantes diríamos hoy en día ¿ya? uno podría decir la ciencia historias artes ¿ya? es una persona sabia que sabe mucho sobre ciencias historias artes no sé cómo sobre en general cosas importantes difícil definir importancia pero bueno pero Aristóteles cuando ejemplifica ejemplifica cosas así la ciencia la naturaleza el ser humano ¿ya? y la sabiduría práctica es el saber cosas útiles o cosas que sirven para el bien propio y el bien humano textual de Aristóteles cosas que conducen a la vida buena en general es decir no solamente una persona que sabe de todo muy erudito sino que sabe cómo vivir bien ¿ya? importante eso y uno lo tiene un poco esa noción de sabiduría ¿cierto? el sabio no es solamente el erudito que sabe mucho sino que sabe cómo vivir bien hay dos preguntas fuertes ¿cuáles son las fuentes de esa definición de la historia? fuentes ah eso es una buena pregunta porque para este texto yo quería estaba con toda la intención de hacer el libro del curso y tengo el primer capítulo que es todo esto ¿ya? y ahí están todas estas citas y ahí tienen la fuente exacta y se los voy a poner a internet no creo que lo logre ni para el segundo capítulo pero voy a intentar ir teniendo apuntes y si los logro los subo y ahí está todo el detalle ¿puedes darle una vuelta a esto de razón intuitiva? ah sí buena no no le puedo dar vuelta porque o sea tiene que ver con una de las cosas que vamos a hablar pero yo ni siquiera la pongo de hecho me quería hacer medio el leso pero porque tiene que ver con otro concepto y Aristóteles mezcla otra cosa que se llama la virtud ¿ya? la virtud que tiene que ver con hacer lo correcto de forma espontánea ¿ya? así como cuando no sé si le ha pasado pero hay gente que se sabe todas las reglas de la ortografía y hay gente que dice oye y esto es con C o con S lo escribe con C ¿por qué? no sé pero le achunta todo ¿cierto? y no tiene la regla o sea no porque termina en Sion y no sé qué lo hace nomás espontáneamente eso es una virtud ¿ya? y aquí aparentemente él está hablando de una especie de virtud intelectual una especie de espontánea cachativa o de achuntarle ¿cierto? no sé pero ahí así vamos a hablar un poco de la virtud después ¿ya? pero las virtudes epistémicas son todo un tema súper complejo ¿ya? de ¿qué significa eso? y igual va a tener que ver con otro tema sobre el hecho de que hay unas teorías que se llaman teorías no tradicionales del conocimiento que justamente no se centran en la justificación de la creencia sino en su confiabilidad por lo tanto una persona que es intuitivamente confiable ya logra tener conocimiento incluso sin justificación ¿ya? voy a profundizar en eso pero en las próximas clases ¿ya? no, es que es como esta idea de juicio lo que no se educa ¿no? no sé yo como inteligencia o lo de la intuición no sé es que no quiero profundizar mucho ya si es que me querían no quiero ni repetirlo porque no quiero meterme en ese tema porque me da un poco de susto ya ¿cómo estamos de hora? quedan un cuarto de hora ya súper entonces súper bien pues vamos viendo cómo ser sabios igual buena primera clase una buena guía para ser sabios igual está bien entonces saber cuándo se sabe no creer cosas sin alta justificación creerla solo con alta justificación y tener amplio conocimiento de ciertos tipos le puse académico si así le dicen algunos me carga la palabra porque uno puede cultivar las artes y la ciencia solo en su casa sin pertenecer a ninguna sociedad ni nada académica pero bueno no sé qué otra palabra ponerle a todos esos conocimientos importantes y sobre cómo vivir bien importante ¿había una pregunta ahí? sí fuerte lo que pasa ¿no habría una petición de principio o no sería un argumento tautológico decir que el saber una de las condiciones para saber que la sabiduría requiere saber para saber para ser sabio bueno para ser sabio requiero saber ¿no es medio tautológico jugar con las mismas palabras? no porque no es para saber es para ser sabio sabio no significa saber cuando uno dice para ser soltero hay que no estar casado eso sí es tautológico porque dentro de la definición es absolutamente necesario en todo caso el problema de la tautología lo vamos a analizar pero no es tan grave incluso uno podría después de todo este análisis definir sabiduría como tal y tal tal por lo tanto y todas las definiciones son tautologías entonces y está bien así que no o sea o no lo es o si lo es no sería grave esa sería la respuesta pero en este así como lo estamos haciendo ahora no lo es porque sabiduría no está previamente definido entonces lo estamos ahora recién incorporando de nociones si me atengo digamos este concepto a estas condiciones etc ¿qué pasaría con un incremento por ejemplo digamos si yo dijera la naturaleza es sabia en ese caso la naturaleza no podría digamos ser sabia en este sentido la naturaleza no tiene creencias de partida por lo tanto no puede tener conocimiento proposicional y nada ninguna de las anteriores ¿se escuchó la respuesta que dijimos? hay algo de nuevo es que estaba hablando así la respuesta ya la pregunta era si es que la naturaleza podría ser sabia la sabiduría de la naturaleza también se habla de la sabiduría del cuerpo hay un famoso libro que se llama así en este sentido evidentemente no a menos que uno crea que la naturaleza tiene creencias y justifica sus creencias y el grado de convicción de las creencias que tiene es proporcional a su justificación etc normalmente uno no tiene esa visión que sería como la visión animista de la naturaleza sin embargo es importante esto porque hay otras formas de conocer en general sabiduría de alguna manera se asocia al conocer hay otras formas de conocimiento por ejemplo el conocimiento práctico me voy a adelantar un poco por ejemplo saber andar en bicicleta cuando uno sabe andar en bicicleta no tiene que ver con ciertas creencias verdaderas justificadas acerca de las bicicletas uno sabe andar en bicicleta en el sentido que tiene la habilidad que no se cae que hace ciertas cosas y saber bailar salsa no es que yo tenga una teoría acerca de la salsa ni siquiera reproducirlo a veces uno es una habilidad y ahí estaría mucho más cerca el concepto de sabiduría por ejemplo de hacerlo bien de hacerlo adaptativamente cosas así y probablemente conceptos de sabiduría tienen que ver con otras formas de conocimiento a las cuales también de alguna manera se le asocia a una sabiduría ¿se entiende? por ejemplo se dice el cuerpo es sabio porque reacciona de una manera adaptativa hábilmente respecto a la enfermedad o respecto a algo entonces uno podría decir tal vez lo que pasa es que hay sabidurías respecto de otras formas de conocimiento y ahí tal vez cabrían nociones de sabiduría podríamos llamarle sabiduría proposicional a esta y llamarle sabiduría práctica a la otra y hay otros tipos de conocimiento que vamos a ver eso lo único que se me ocurre ¿dónde rompe el esquema la erudición? la erudición está en el punto ella pregunta ¿dónde rompe el esquema la erudición? la erudición está en el punto 3 ¿cierto? tener amplio conocimiento de ciertos tipos no sé a qué te refieres con rompe el esquema ¿por qué a un erudito no necesariamente lo vamos a llamar sabio? no ella dice no necesariamente se le va a llamar sabio a un erudito pero la erudición sería uno de los tres componentes para ser sabio sería una condición necesaria pero no suficiente para ser sabio habría que ser erudito epistémicamente humilde y ¿cómo le podríamos decirlo? ¿cómo le podríamos llamar a las dos? crítico buena palabra crítico crítico humilde y erudito con eso estamos y erudito no en cualquier cosa sino en cosas importantes y en cómo vivir bien eso sí dice Aristóteles podría ser parte de ser crítico ser flexible dice ella ser flexible podría ser parte de ser crítico no sé si les parecen condiciones suficientes ¿ya? ¿les parecen condiciones suficientes? igual es bastante exigente ¿cierto? pero no cualquiera es sabio tampoco pensémoslo hay gente que tampoco le parece suficiente pero a mí me parece suficiente lo dejé ahí pero hay gente que dice que no solamente basta saber cómo vivir bien sino que hay que vivir bien interesante dice alguien sabio que sabe cómo vivir bien pero no tiene ningún ánimo deprimido entonces no le interesa tener una buena vida no es sabio entonces ahí empezan es un tema oye a todo esto es una referencia muy buena para estas cosas lamentablemente a mi gusto la mejor referencia que hay para aprender cosas filosóficas de este estilo está en inglés así que ojalá para los que puedan leer inglés está la enciclopedia de Stanford 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 enciclopedia of philosophy Stanford no Stanford así está bien y así y ahí hay un artículo Wisdom ahí pueden profundizar en estas cosas es bien bonito en general es la mejor referencia o sea yo realmente para este curso tema que tengan preguntas Stanford vayan allá quieren saber lo que es el amor y ahí está Love ahí el amor y todas las teorías del amor y de las contemporáneas hasta el 2012 en general reviews súper actualizados de gente que ha pensado ¿Buscar? Leo dice que tal vez ser sabio implica no buscar ser sabio sino serlo espontáneamente dices tú o al revés si te sale espontáneamente no sé ahí tema está bueno pero hay tres condiciones buscarlo buscar sería un poco mala onda porque es como que eres sabio genéticamente sabio y si no yo creo que claro Aristóteles no estaría muy de acuerdo digamos o sea Sócrates él tiene una visión muy activa el conocimiento o sea el conocimiento no se te da así tendido en la playa se te da echando esa es una imagen muy importante de Sócrates el conocimiento como una actividad yo siento como que faltaría aquí la creatividad para aplicar todo esto en situaciones nuevas interesante ella dice que faltaría tal vez la creatividad como condición para ser sabio puede ser ¿para qué ser sabio? ¿acaso es necesario ser sabio? gracias es como el palo blanco pasando al siguiente tema ya pero ¿por qué? esa es la pregunta ¿qué me importa ser sabio? igual vivir bien y cosas así hay como razones intuitivas pero fíjense que en los tres casos y aquí acumulamos a una gran cantidad de gente que se dice que era sabia estamos hablando de saber de conocimiento y de justificación o sea seguimos en el fondo la sabiduría tiene que ver con el conocimiento y la pregunta es bueno ¿y por qué? ¿por qué conocer? ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? voy a retroceder un poquito cuando mencionaste la enciclopedia Stanford y el ejemplo del amor si hay una persona que es muy ignorante y que no tiene conocimiento académico que es un alfabeto pero que ama mucho y lo comparamos con una persona que tiene todos los títulos que tiene alto conocimiento académico que se le dio de memoria y se sabe de memoria la enciclopedia Stanford y la definición de amor que aparece en la enciclopedia Stanford ¿quién es el que sabe lo que es el amor? el ignorante que amó o el culto que sube repito o más bien interpreto ¿quién sabe más? ¿el que tiene todo el conocimiento de Stanford acerca del amor o el que ha amado mucho? ¿quién sabe más acerca del amor? esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con la siguiente clase un palo blanco que se te olvidó que era para la otra a eso le vamos a llamar conocimiento experiencial eso es otra forma de conocimiento que no es ni habilidad ni proposición ¿pero es la forma de sabiduría? sí y probablemente asociado a esa forma de conocimiento hay una forma de sabiduría asociada parecido a lo que hablábamos que asociado a la otra forma de conocimiento a la forma práctica también hay una sabiduría asociada como ahora estamos en la primera parte conocimiento proposicional en el fondo también debimos llamarle sabiduría proposicional pero también seguí para mi excuso seguí el uso habitual en que no le ponen ese apellido en la literatura dice el compañero que ser viejo podría ser una condición para ser sabio pregunta ¿por qué? si el conocimiento experiencial fuera parte de la definición de sabiduría entonces la vejez podría ser una condición porque el vejez por definición es alguien que ha tenido muchas experiencias a menos que se la haya pasado en coma ¿cierto? que ahí no pero ya pero no me quiero meter en experiencial todavía la sabiduría práctica que nombrabas ahorita y obviamente la ética pero eso es posterior es que hay unos conceptos posteriores aunque Sócrates ya sabía muy bien de eso por eso lo mataron ya ella dice sabiduría práctica asociado a la ética normalmente Aristóteles consideraba dentro de saber cómo vivir bien el ser moralmente correcto entonces normalmente la ética se asocia a saber distinguir entre lo bueno y lo malo pero también hay un punto porque una cosa también existe el tema que me da un poco de miedo que es la virtud a veces uno hay gente experta en ética profesor de bioética y no sé qué y no necesariamente una persona buena o no necesariamente una persona que sabe cómo reaccionar en un momento que uno tiene un dilema moral ¿cierto? pasa algo ¿qué tengo que hacer? lo acuso no lo acuso me meto no me meto ¿cierto? esos son problemas la virtud moral sería la tendencia espontánea a saber lo correcto moralmente sin necesidad de tener una teoría moral que justifique yo puedo decir no es según el contractualismo esto es una situación con el velo de la ignorancia y hacer toda una teoría y hay una persona que sabe y tal vez va a llegar a la misma conclusión que la persona que hizo el razonamiento pero lo hace espontáneamente sin tener una justificación entonces ahí justamente sería un tipo de sabiduría no necesariamente asociado al conocimiento proposicional entonces también hay otro tipo de conocimiento que yo le llamo conocimiento por virtud pero me da miedo porque ahora yo creo que le voy a decir la verdad yo pensaba que habían cuatro formas de conocimiento y ahora yo pienso que son tres y que el conocimiento por virtud es un tipo de mezcla entre otras formas de conocimiento entonces cuando me meto en ese tema me pongo un poco nervioso porque estoy cambiando de idea esa es la verdad pero vamos a discutir de esos temas no estaba para nada sacramentado esos temas en general temas muy estándar son los temas de conocimiento teórico cuando uno se mete en conocimiento práctico gente como por ejemplo Francisco Varela que se metió en estos temas son muy pioneros o sea el conocimiento práctico recién se está estudiando conocimiento experiencial también y el por virtud también y están muy mal clasificados ahí hay mucho tema que trabajar en cambio lo bueno para mí es que este curso como es el conocimiento científico es principalmente conocimiento proposicional yo así como los menciono los de otra forma y ya chau no me vingan aquí con la habilidad ni las experiencias personales pero es un tema súper bueno súper interesante ¿qué pasa con el conocimiento emocional? ¿cabe el conocimiento emocional? repito ¿qué pasa con el conocimiento emocional? mi pregunta es ¿qué sería el conocimiento emocional? el conocimiento emocional según mi perspectiva tiene que ver con lo que digamos lo que se tiende a decir que supera en cierta forma la razón cuando uno sabe por ejemplo que alguien una persona digamos emocionalmente yo digo a esta persona va a ser mal pero aún así emocionalmente yo quiero estar con ella ahí me distingue que hay varias formas de conocimiento en el emocional él dice la persona por ejemplo que emocionalmente tiene la sensación de que me hace mal estar con esa persona o bien con esa persona sería un tipo de conocimiento emocional ahí probablemente hay un tipo de conocimiento experiencial por ejemplo saber distinguir cuando amo o no amo típico problema que en algún momento le pasa cuando uno no sabe distinguir sus propios estados mentales eso sería claramente conocimiento experiencial en el caso de la virtud ahí también hay otro tema que es de forma espontánea tener una creencia correcta creencia acerca de la emoción correcta me hace mal me hace bien y según yo virtud está metiéndose en el proposicional por lo tanto es una forma espontánea de tener la creencia correcta te fijas entonces según una versión parcial respuesta parcial serían formas de conocimiento distintas eso diría yo igual me estoy adelantando a la otra forma de conocimiento que nos vamos a dedicar a eso en las próximas clases un segundito para las preguntas ¿cuánto nos queda? ya cinco minutos más partimos un poquito tarde por ser el primer día ¿quiénes levantaron primero? ya ustedes dos tú levantas primero ya uno, dos, tres me da la impresión que lo que faltaría para que la sabiduría como tal siguiera existir no sé que hay que explicarla hay que difundirla ¿es necesaria para que exista? repito ¿será que hay que difundir la sabiduría para que sea sabiduría? algo así o sea un sabio debe ser alguien generoso con su conocimiento podría ser me tinca que eso iría también parte de lo que Aristóteles llamaría vivir bien correctamente moralmente es raro que yo me quisiera preguntarse qué características tenían todos los sabios que hemos estudiado acá pero menes sobre y que seguramente todos deben estar de acuerdo en que todos eran inteligentes y es raro la palabra inteligencia no la ha usado ni una sola y yo creo que un sabio tiene que ser un punto y ahí quizás eso está relacionado con lo que llamamos justificación toda una persona le da todas las justificaciones del mundo y va a seguir creyendo en algo falso cuando las tiene todas por delante especialmente cuando esa creencia la creencia que tiene por alguna razón no justificada o se diría que sea más inteligente repito o sea te dan cuando no sé que es inteligente pero te dan cuando te dan un montón de de justificaciones una persona inteligente entiende digamos claro él propone que habría que poner como otra cláusula ser inteligente un sabio es inteligente ¿ya? y a la vez respondes la pregunta aparentemente diciendo que ser inteligente también implica el punto 2 o por lo menos al revés la gente que no es inteligente no cumple con el 2 entonces claro ahí sería respondido digamos esto le podríamos llamar inteligencia o criticismo o ser crítico pero me tinga que inteligencia tiene más que eso no sé si hay expertos pero había varios psicólogos por aquí así que me podrían ayudar pero yo creo que es medio profundo así que dejémoslo para la tertulia filosófico-científica del próximo miércoles a las 4 si les parece y nos queda una pregunta más tanto de salud justamente por lo de la pregunta anterior de la 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 a mí me sugiere el proceso de sabiduría excluyente sabiduría en esta línea este concepto de sabiduría me parece excluyente dentro del punto 2 justamente la parte de la justificación a mí me excluye otro tipo de sabidurías por ejemplo la inteligencia emocional que he mencionado o la inteligencia corporal acá se trata de justificar y la justificación tiene un nombre de razonamiento o sea en la medida en que yo soy racional voy a ser sabio nada más que eso ya repito había otro comentario en la línea que ahí en eso está bueno lo mismo que plantea Platón que existe un alma bien fuerte no es cierto Platón habla de que el alma se refosila con el conocimiento ¿el alma sí? se refosila con el conocimiento de justo es decir lo toma y lo hace suyo y bueno con eso basta que sea de él basta que sea basta que sea de él no más no tiene ningún difuntivo hay contra la idea claro y respecto de todo planteado también que la inteligencia o todo lo demás que está con él pensando que voy a repetir la primera pregunta el punto es que él dice que esta definición sería un poco excluyente de otras formas de sabiduría que no se basan en la justificación si se fijan implícitamente o sea no explícitamente ya desde Palmenes justificación la asociamos a razonamiento a una vida racional y de hecho así lo dicen explícitamente ellos dicen ser sabios tener una vida racional yo creo que esto es una buena cosa que vamos a poder responder en la próxima clase las otras teorías acerca del conocimiento proposicional una de ellas se llama confiabilismo o reliabilism en inglés y el confiabilismo dice que le hace una pequeña amenda adenda ¿cómo se dice? corrige levemente la definición diciendo que es una creencia verdadera confiable no justificada dice confiable y la justificación es una manera que uno tiene para confiar en una creencia y ahí desde ese punto de vista si uno cambiara levemente la noción de conocimiento ahí entrarían yo creo muchas otras visiones que nos refieren exclusivamente a razonamiento por ejemplo ver no es un razonamiento aunque es una justificación no es un razonamiento pero tal vez podrían haber como razón intuitiva que a mí en general esas cosas me dan un poco de urticaria pero si es que eso se demuestra como una buena forma de tener creencias confiables entonces igual cabrían dentro de la sabiduría pero eso requiere un cambio de la noción de conocimiento hasta ahora hemos visto hoy día vimos la teoría tradicional del conocimiento próxima clase teorías no tradicionales del conocimiento ya y no me queda tiempo para comentar eso pero interesante comentar gracias nos vemos a las 4 o a las 5 el próximo miércoles gracias aplausos 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 gracias 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 gracias